Bueno, efectivamente ha sido el Partido Popular quien insiste en ese levantamiento de Estado de Alarma. Lo que nosotros defendemos de Ciudadanos es que tienen que ser los criterios médicos los que se pongan los criterios políticos. Tenemos que velar por la salud de todos los ciudadanos y ahora más que nunca tenemos que promulgar todo aquello por lo que nos metimos en política, que es el diálogo. No es normal que España haya sido el único país de todo nuestro entorno europeo en el que no hayamos alcanzado acuerdos entre los diferentes partidos para afrontar esta crisis. Así que hay que apelar al diálogo, al consenso y a luchar contra este virus todos unidos de las diferentes administraciones y partidos. Entonces difiere de la posición del alcalde, difiere también de sus compañeros de gobierno. Yo insisto en que hay que hacer una apelación al diálogo, al consenso, para que entre todas las administraciones y entre todos pongamos por encima los intereses sanitarios y los intereses de los ciudadanos, por encima de intereses partidistas.